7V5, un poco por Escobar a través de RF Ok, Escobar, 100%, muy bien copiado, gracias Nocho ahí llamó Gabriel, el de U5FZ, pero se cortó la llamada acá Trato de contactarlo acá en HF, si está en HF le digo que... No creo que lo escuche porque está un poco lejos Y esto tendría que estar mil metros arriba para escucharlo Ahí está, mil ciento treinta metros Sí, acá, acá, está en sobre la vertical de la Ruta 3 Es decir, ¿dónde anda el encuentro Alfa, Alfa, Oscar? Estamos acá, el encuentro W ¿Dónde está el encuentro W? Si, va, WQ1, W 4, Alfa, Alfa, Oscar, 9, Delta, Oscar ¿Puedes confirmar el horario para esta noche? Dice que no está llegando 4, Alfa, Alfa, Oscar, 9, Delta, Oscar Dice que no está llegando 4, Alfa, Alfa, Oscar, 9, Delta, Oscar Los dos, Delta, Papa, Whisky Juan, te recibo un poco entrecortado, pero llegas, Juan, Cielo, adelante Pedro, Pedro, también Esos se fueron todos a morfar y llegaron recién, ¿eh? Se cambiaron el transmisor que está puesto en el planeador, pero llega mucho más fuerte que cuando estaba en el parapente No, el equipo es el mismo Está a 1.242 metros y digo que el IU-7 a veces apareció por ahí Junto con la gente de Radio Club QRM Belgrano Estaba siendo mayoriciada Por eso, pero 9 más 60 me pone acá en el 706 No sé si vos lo recibís tan fuerte A tres cuadras de distancia 4.000 pies ahora Vamos a ver 9 de O, este es Lima, Whisky 1, Echo, Charlie, compreba también acá por Luján Buenas tardes, felicitaciones Se escucha muy lindo por acá, por la zona 1, Echo, Charlie, Echo, el 9, Delta, Oscar 100%, bueno Ahí está en 4.000 pies en este momento el planeador Así que, este, aquí va Ok, el agradecimiento Pero siga nomás, muy lindo escuchado por acá Vamos a ver si ahora se ve que el IU-2-2 2, Delta, Papa, Whisky, copiado ¡Gracias! 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 Bebo, bolsa Bebo, bolsa Bebo, bolsa Bebo, bolsa Alejo, Bolsa En algunos momentos para los 4 horas de agua Por buscar el móvil mejoraron las generas, no sé porque hoy cierra ¿Qué altura tenemos, Juanca? Porque pareciera que 300 metros cambia el mundo, ¿no? Juanca, bien, bien, bien Sí, cambia todo Acá la última indicación, 1.250 metros Y allá vale un 4W Ahí se pegó la PRS, ¿qué decís, el 1.44 metros? Mucho frente, sí, en otro momento Lima, WG-8, ECO, Cielo, Forma Sierra Lima, WG-8, ECO, Cielo, Forma Sierra, Pablo, Mercedes, Buenos Aires Bien, copiado Mercedes, aquí el U-7 Alpha Alpha, control del vuelo Lima, WG-8, ECO, Cielo, Forma Sierra, el U-7 Alpha Alpha Eh, Leonabe, Diego, Leonay No te va, Juan Carlos, vos del Tapapa Whisky tanto tiempo Hola, Juan Carlos Hola, Juan Carlos Hola, Juan Carlos Juan Carlos Canar, Juan Carlos Juan Carlos Ok, no me acuerdo que estás con el handy, pero estás usando una antena externa, me imagino, ¿verdad? Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Sí, estoy con el Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Y hasta ahora, no sé si mal no entiendo nuestro récord de distancia Mercedes Pero claro, con 5 vatios la diferencia contra la otra estación de Mercedes parece ser importante Bueno, te mando un abrazo Hace rato que no hablamos de ningún artefacto volador Así que esta es una buena oportunidad, adelante 2DFW, no se que ve 2DFW, W4, Echo Delta Alpha, bien tomado, L1CGB ¿Por dónde anda mi amigo? Adelante Ocalos, buenas tardes, Alejandro por la zona de Martínez Bien copiado por acá, eh